La protesta tuvo repercusiones en Santa Fe por la adhesión de los gremios que nuclean a los médicos y profesionales de la salud, que además se movilizaron a casa de gobierno. Vemos que en los últimos tiempos han hecho emergencia muchísimas problemáticas del sector del sistema de salud, sistema de salud pública, no solamente en Santa Fe, sino a nivel nacional. Por lo tanto, precarización laboral, ausencia de derechos básicos, de condiciones básicas de trabajo, la situación de los concurrentes, de los residentes, la dificultad que ponen para tomar licencia a los profesionales, a los trabajadores de la salud, el maltrato que está habiendo, el salario por abajo de la inflación, son una serie de motivos que van eclosionando y que hacen que hoy por hoy tengamos esta movilización de muchísimos profesionales de la salud que hoy por hoy están totalmente cansados y saben que es el momento de salir a reclamar por todo esto que está pasando. ¿El acatamiento de parte de Ciflus de la medida de fuerza cuál es? No, el acatamiento es total en este momento, justamente estamos llevando adelante lugares donde se está impidiendo, se está queriendo impedir y boicotear el paro, estamos siguiéndolo muy de cerca porque los funcionarios no pueden oponerse a esta medida que es totalmente legítima y esto totalmente tiene que ver con la defensa de nuestros derechos básicos. La concentración en el Ministerio de Salud fue para visibilizar el reclamo y descontento ante la falta de respuesta de parte de las autoridades. Esta vez no nos fuimos a pescar, esta vez estamos defendiendo nuestros derechos y mirá lo que es esto, todo el mundo dice son gremios enfrentados, no, estamos de la mano con los dos gremios, esto es una problemática en salud, trabajamos, trabajamos, trabajamos pero no nos compensa. Hoy tenemos, la mayoría de estos colegas están con un sueldo que está en el límite de la pobreza, los médicos que están en las guardias están como monotributistas o como contratados y esos monotributistas y contratados tienen que sacar plata de su bolsillo para poder pagar sus monotributos para poder pagar el arte curar, para poder trabajar tienen que pagar a ver si eso lo entendemos y lo pasan a planta. Es simplemente una firma, no cuesta mucho, es un vuelto para la provincia, el dinero que puede invertir en salud, todos contentos y están haciendo algo digno, están brindándole a quienes los votan la salud que merecen. ¿Después de la pandemia se esperaba otro tipo de reconocimiento para ustedes? Yo creo que sí, yo creo que sí, no lo tuvimos y no lo tuvimos y fíjate vos que algo huele mal en Dinamarca porque todo el país se está levantando en salud, entonces evidentemente no somos nosotros los que estamos haciendo mal las cosas, recapaciten, vean, le damos el tiempo necesario, pero los tiempos se agotan y la gente se cansa. ¿Puede haber más medidas de fuerza? ¿Viste cuando veíamos de chico hijitus y después decía continuará? Sí, no sé si medidas de fuerza, hay otras cosas originales que podemos hacer. ¿Pero no van a bajar los brazos? Jamás. ¿Pero no van a bajar los brazos? ¿Pero no van a bajar los brazos? ¿Pero no van a bajar los brazos? ¡Pero no van a bajar los brazos! ¿Pero no van a bajar los brazos? ¿Pero no van a bajar los brazos? ¿Pero no van a bajar los brazos?